Música Que tal amigos, bienvenidos a Sazonando a mi estilo Hoy vamos a preparar una deliciosa barbacoa de pollo Y así es como yo la preparo y espero y les guste Y entonces, manos a la obra En una olla con un poco de agua vamos a agregar 4 chiles guajillos 2 chiles anchos Y 4 chiles morita Ya todos lavados, sin semillas ni venas Ahora llevamos a la estufa y dejamos hervir por 5 minutos Vamos a ocupar 1 kg de pollo Yo compre pierna y muslo Y le quite la piel, o sea el cuerito Para que no soltara tanta grasa Ahora vamos a hacerles una ralladura Música Ahora vamos a agregar sal Por ambos lados, que quede bien bien aquí para que esté sabroso Vamos a agregarle por ambos lados Y vamos a reservarlo un poco en lo que molemos los chiles Una vez que enfriaron los chiles Los agregamos al vaso de la licuadora Incorporamos un trozo de cebolla Dos dientes de ajo Cuatro pimientas gordas Tres pimientas negras Cuatro clavos de olor Una cucharada cafetera De orégano Y media cucharadita cafetera De comidos en polvo Un cuarto de taza De vinagre blanco Y una cucharada de caldo de pollo en polvo Vamos a agregar solamente un poco de agua Un poco de sal Y vamos a moler Ahora vamos a agregar el adobo Pero el adobo debe de estar completamente frío Debe de quedar así, miren Espeso Música Yo les recomiendo utilizar guantes Para que lo puedan mezclar muy bien Yo ahorita no tengo guantes Y lo voy a hacer con la mano Bien limpia Eso si, a veces no me pongo una buena enchilada Pero no importa Todo sea Porque quede bien sabroso Así miren Bien mezcladito Bien sabroso Va a quedar Esto es para que el adobo Penetre perfectamente Música Ahora me lavo las manos Y vamos a cubrirlo Ahora voy a cubrir con papel film Música Lo voy a llevar al refrigerador Y lo voy a dejar marinar Por aproximadamente 4 horas Pero si puedes dejarlo toda la noche Mucho mejor Vamos a ocupar hojas de plátano Música Este tipo de hojas Ya las ocupamos Cuando preparamos el chamorro en adobo Y quedó bien sabroso Les voy a dejar el enlace Para que también Vean esa receta Pero Vámonos al comal A suavizar Esta hoja Esto nos va a ayudar Que se pueda Moldear muy bien Y acomodarla En la vaporera Porque si no Miren Le voy a doblar una puntita Truena Y se rompe Así que Vénganse para acá Vamos a ir pasando la hoja Y chequen como va cambiando de color Nada más no lo dejen mucho tiempo Si ven Miren Vamos dándole vueltas Y vamos moviéndolo Se va poniendo más brillante Y miren Suavecita Que es lo que queremos Para poder moldearla En una vaporera Colocamos agua Hasta donde no rebase La rejilla Y vamos a empezar A colocar las hojas Empezamos Con las de plátano Y vamos a dejar Afuera Que quede Un tramo Grandecito Para poder Cubrirlo Al último También vamos a ocupar Hojas De aguacate Yo la voy a partir Por la mitad Ya está bien lavadita Y vamos a colocarla En el fondo Hojas Van a ser Las necesarias Depende de la cantidad De pollo Que vayas a hacer Con estas tres Le voy a dejar Agregamos el pilón ¿Por qué no? Al medio Digo al centro Finalmente Dejé marinar El pollo Toda la noche Para que tuviera Un mejor sabor Ahora vamos a empezar A colocarlo Aquí al fondo Simplemente Así se ve Delicioso Vamos a colocarle Otras hojas Aquí encima Otra camita Lo que buscamos Es que tenga Un sabor Rico Se ve como Gelatina Porque estuvo Mucho tiempo En el refrigerador Pero esto Es lo que le va a dar El sabor Así Rico Sabroso Chido pues Un sabor chido Solamente Voy a agregar Un poquito De sal Porque recuerden Que el pollo Y el adobo Ya tiene su sal Ahora vamos a cubrir Y vamos a poner Papel aluminio Recuerden Que el lado brilloso Va Hacia abajo Esto para que guarde Más el calor Vamos a llevar A la estufa Y vamos a estar Revisando Hasta que el pollo Este bien Cocido Yo lo voy a cocinar A fuego bajo En cuanto empiece a hervir Le bajo la flama Y vamos a tener Una delicia De pollo Estoy Segurísimo Así que Vámonos a la estufa Y ahorita Nos vemos Bueno amigos Vamos a ver Como quedó el pollo Yo lo dejé Una hora veinte A fuego bajo Ay el armita Es lo que me encanta Vamos a quitar Este Ahí va lo bueno Ahí va lo bueno Miren nada más El pollito Ay papá Huele Sabrosísimo Se me está haciendo Agua a la boca Así que Me voy a servir Una pieza Y vamos A probar Bueno amigos Aquí ya está El pollito Miren Bien listo Para hacer Comido Lo voy a acompañar Con cebollita Cilantro Bien picadito Con una salsita verde Bien sabrosa Que de hecho Tengo unas salsas Para barbacoa Ay papá Pero ahorita Les explico Déjenme preparar Mi taquito Aquí tengo Unas tortillas Recién hechecitas Mi plato Aquí va Agarro una piernita Voy a agregar Un poquito De cilantro Perdón Ya veo mal Es cebolla Es cebolla Cebollita Ahora sí Cilantro Ay papá Nada más No le vayan a morder Al hueso Porque ahí está Cánico Y salsita Miren Y ahora sí Vamos a agarrar Nuestro taco Y vamos a ponerle Ahora sí Vamos a agarrar El taco La verdad No sé por qué Siempre me pasa Que cada vez Que preparo algo Se me está Antojando Y antojando Pago y pago Saliva Pero imagínense Que no se me antojara Verdad Ahí sí estaría Bueno Aprovecho Mirafir No manches No manches Quedó el pollo Bien sabroso Tiene un sabor No manches Que le muerde Si todavía sientes Aquí el sabor Así como que Pase y pase No 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 Tienen que prepararlo Amigos Les comentaba De las salsas Para barbacoar Tengo un video Y esas salsas Están Picositas Sabrosas Especiales Y también se los dejaré En la descripción Del video Bueno amigos Espero les haya gustado Esta receta Que a mi Me encantó Espero que sea igual Para ustedes Y por favor No olviden Suscribirse a mi canal Y darle Click A la campanita Para que les avise Cuando suba Nuevas recetas Y nuevos videos Denle like Al video Y apoyenme En compartirlo Y muchas gracias Por ese gran apoyo Que me han dado Y nos vemos En una receta más De Salsas Donestilo Hasta luego